No, estoy con datos No, esto es para su Wi-Fi No, pero si yo te voy a contar No, no, ya lo decimos igual Vos andas como el lorde, el Wi-Fi no te carga Eh, los lugares están ahí, hombre Ponés datos Si, ponés datos, amigo Menos mal que no puso Wi-Fi No, hombre, recadió Uy, vos no tiene datos, te pide tampoco Eh, ¿cómo es eso? ¿Qué tenemos? ¿Viste algo personal? Eh, a dónde es personal Ah, ahí está, ahí está A ver Ah, pero anda, como el lorde Vale, boludo Hace lo que se puede Acá está, acá está A ver, yo no vi lo que hiciste, yo tenía en el piso Me di vuelta, estaba en el piso Ves? Yo, yo me quería tirar así ¿Tú quién? Ah, no, mirá lo que hizo este chavo Pero viste que ni siquiera me, yo no, yo no me puse Yo me senté nomás, mirá Ah, pero al sentarte ya se subió la puntita, güey Yo solamente me senté, mirá Yo no hice así Yo no me, yo no me balanceé Yo me senté, ¿ves? Ay, amigo, si que la barra te cayó acá Y hiciste el tipo que te cayó acá, amigo Amigo, te podías hacer poronga No, gente, se podías hacer poronga, amigo Podía haber muerto Me pare que, me vi cámara lenta, pero no podía hacer nada ¿Qué haces a la voz? Yo hice recién Yo, ah, ¿qué? ¿Te ha parecido? Se escucha bien, eh ¿Qué ha parecido? No sé si te quieres ver una puta ¿no? Jajajajaja Uy, caiglo Si le reacciona el primo Se mató, amigo a mí igual te voy a hacer chotopota, es buenisimo amigo mirá mirá montale a mi hija casi me muero amigo cuántas visitas tiene ese clip? 300 mil casi me muero mirá este tarot se le cayó todo el banco y la barra tenía como 140 kilos, 120 kilos te voy a haber muerto mirá toda la gente ahí vos ni la accionaste pero yo me di vuelta, no sé boludo caía en todo, caía en todo el gimnasio ahí está dale, mirá ese dale que nos va a hacer boludo sí, dale, de acuerdo no sé qué pasó, dice qué, 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 qué…